Personas con discapacidad protestaron este día frente a Casa de Gobierno, exigiéndose aprueben las reformas a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, misma que se encuentra en espera desde hace un año en el Congreso Nacional. Estamos exigiendo que el Congreso retome el tema que nosotros les hicimos llegar a ellos el año pasado, en octubre, referente al tema de la reforma a la Ley de las Personas con Discapacidad, una ley que se llama Ley de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en Honduras. ¿Por qué vimos necesario hacer una reforma? Porque había cosas que no estaban incluidas dentro de la ley y porque, aunque la ley existe desde el 2005, han habido vacíos y no hay una aplicabilidad de la ley en Honduras. Estos ciudadanos con capacidades especiales denuncian que el trato que reciben no es digno y que por eso exigen que a esta ley se le dé prioridad. Sabemos de que tienen muchas cuestiones que aprobar dentro de lo que es el Congreso, pero yo creo que las personas con discapacidad también se merecen un lugar por el simple hecho de ser hondureños, y también que ha sido un grupo siempre vulnerado. Algunos parlamentarios nos explican por qué no se le ha dado trámite a esta ley tan importante. A las diferentes asociaciones de personas con discapacidad, el gobierno les asigna un subsidio de unos 30 millones de lempiras, cantidad que según ellos es insuficiente. La verdad que el subsidio que da al sector con discapacidad es muy poco. Solo los grupos organizados están conformados por unas 70 mil personas con capacidades especiales. Sin embargo, estos grupos asumen que tomando en cuenta, los que no están organizados podrían sumar unas 800 mil personas con capacidades especiales en Honduras. Desde Notifidez, le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras a Milcar Sánchez. Les informó Isabel Torres.